Aunque me muera de pena Y mi alma sangre por dentro No derramaré ni una lágrima Ni exhalaré un lamento Llorar de amor es solo un mar Y peor por ti que tu fuiste Infame y falso conmigo Que a mi corazón me hice Infame y falso conmigo Que a mi corazón me hice Que dolor siento en mi pecho Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar con mi vida Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar no voy a llorar Te esperaré sonriendo y el final Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Que dolor siento en mi pecho Y que angustia aquí en mi alma Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar con mi vida Ya no encuentro en mi vida Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar no voy a llorar Esperaré sonriendo y el final Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Yo jamás Jegustia aquí en mi vida Pero llorar por ti yo jamás